Bueno, aquí os traigo un carrete para embarcación de la casa Okuma que es el Avenger AV14000 Lleva un sistema de freno de fieltro japonés multidisco Lleva 7 rodamientos para una mayor seguridad y rendimiento El rodamiento de rodillo es antirretroceso Kipset El engranaje de piñón de latón mecanizado de precisión Cuerpo y retorno de grafito, resistente a la corrección Este carrete es un 14.000, pesa 600 gramos Recoge 109 centímetros por vuestra manivela Y tiene 16 kilos de freno Y aquí lo tenéis De la casa Okuma Para embarcación Miramos las características a través Y lo tenéis Bueno, ya lo tenéis disponible entre www.tiendasardepesca.com Y en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María Yo estoy ya está 500 gramos Bien, cosa nada de mostrare